La vida, pasión y muerte de un pandillero Vamos Mira, mi hermano voy a atacar a Mars Mira, este muñeco parece car Sabe que ahorita la rima se la anulo Andate de aquí pa' curso que te lleve ese culo Que te lleve ese culo Viste, ahorita yo te paso la carcasa Cuando yo te improviso la rima te calculo Este mandé en primera ronda, los mandé para su casa No, no, es que ya estamos aquí con los pipitos Y vos callate que casi te turquea el sapito Sabe que aquí yo le digo hediondo a tabaco Sabe que significa pa' curso, hediondo a chobaco Mira, mi hermano, te voy a ser un poco sincero A este higüeputo no puede ser pero trajo el lapicero Mira aquí, mira, te voy a matar Si yo rompo siempre la instrumental Dice que él rompe siempre la instrumental Para este chiquillo aquí ya llegó su final Aquí ahorita yo lo voy a matar Porque esa vez cuando ese culo te lo vas a la Barça ¿Qué es lo que te pasa, José y Carlos? A mí me dicen, el sicario Este hijo de puta ya está mal Aquí ando un par de condos para usarlo con él Porque esa vez yo me lo culo todos los días Mira, qué es vista Eso es magia, anda usando la rima escrita Porque sabe que yo lo hablo Este higman sin madre tiene mal el vocabulario En esta nota yo lo des pa' no nadado Este maldito la camisa que aquí anda ahorcado Viste ahorita cómo te dejo a no nadado Carlos, tantas cadenas, ¿acaso te crees en lo encadenado? Que aquí ustedes siempre lo intentan Que va a usar condón si ni te quedas ¿Sabes qué? En esto yo siempre te mato Para que veas que llegué a la semifinal en la de novato Yeah, mira semifinal Llegaste ahí porque me hicieron tongo y esa es la verdad Mira, aquí yo te voy a asesinar Aquí yo siempre mira la instrumental Bueno, es que aquí yo demuestro la clase Que te hicieron tongo, eso es lo que con vos siempre haces ¿Sabes por qué? Porque vos nunca vas a ganar Por eso es que en el rap nunca vas a prosperar ¿Por qué? A prosperar ¿Qué es lo que te pasa? Vos de semifinal nunca vas a pasar Porque sabes muy bien que a la primera ronda no vas a llegar Este hijo de puta anda de amarillo Acordate que tu papa te dijo a las siete y media Vos de puta te pasa Porque aquí ya no hay más para vos Mira como la fluidez Mira como yo lo hago al derecho y al revés Mira como ahorita Mira a mi hermano yo fluyo A estos tres, mi hermano siempre los destruyo ¿Sabes qué? En esta nota soy como Rubén Darío Tantos versos y vos te pareces al pollito Pío Pío Maldito te lo digo por la camisa Y vos que te reís, maldito No, es que aquí yo siempre digo blue Es verdad, este es el Pío Pío Y vos el aborto de Winnie Pooh ¿Sabes qué? Aquí yo te voy a partir Te ganaron en la de Novato Y aquí se vuelve a repetir Super telón del telón Oh mira y mi pana Aquí yo siempre traigo en la improvisación Porque a este malo voy a asesinar Que Carlos que me quedas viendo Que me la vas a mamar Y sabes que aquí siempre yo rapeo tranquilo Parece que vos pareces de agnesia Por favor invete tu propio estilo Y no te andes copiando tanto de anestesia Anestesia te están saliendo Estos muchachitos se creen del gran gato ¿Qué es lo que les pasa? Ni a perros llegan Mírate que ni fajas Yo creo que ustedes no andan No andan Gran grato que esa mierda Mi hermano sabe si llega así Ocasiona las que pierdas Mi hermano sabe que es como yo no la hago Mira mi hermano Vos sos un complejo Me he movado para mí Ustedes sos un novato Yo agarro maldita en la dedica Yo me destaco Los tres mosqueteros Se parecen a un pato Se compresa anestesia Y vos te le copias al güera Sabes que aquí yo voy a demostrar Que soy un cantante Estas dos parecen bola de grasa Pero andante Sabes que aquí yo sigo muy adelante Estos tres tienen cabeza Pero de parlante Adelante pana Si siempre caminas atrás Porque este igual puto Yo siempre te culeo por atrás All right Porque mira yo te voy a asesinar Te golpeas del guapo Maldito Y esa es la verdad Sabes que aquí esto es como una revancha Dice que no llegamos a perro Porque los dos son una chancha Por eso es que aquí siempre yo te estorbo Bueno aquí sabes que son una chancha Porque están muy gordos Estamos gordos Que es lo que te pasa Mirate vos que tienes unos dientes de caballo Bayo Búscate tu gallo Tú muchachito No andes echando a pelear Mira mi hermano Mira que yo te distribuyo Mira tu diente Hijo de puta tuyo Sabe que ahorita le pongo un tan Estos dos están gordos De tanto comer pan En esta nota yo lo derrumbo Gordo Y ustedes tienen las orejas de Dumbo Que están hablando verga Anondasado Piolín y el maldito ojo resaltado Ojo resaltado Ojo resaltado Eso es lo que te meto Hasta con el banano Sabes que esto ya Esta onda improvisado Para que sepas que aquí Este es un burro Yo no te dije en la del parque Te dije en la del novato Son bruto Mira yo y él Comemos pan Y a tu mamá Se la copia el panadero Y esa es la verdad Mira aquí te voy a asesinar Porque te digo la verdad Y este hijo de puta Nunca te puede encajar Porque mira aquí Mira te voy a asesinar Aquí mira mi hermano Yo le meto muy brutal Mira mi hermano Si fueras escrita fuera una masacre Porque mira con la compademia Mira como la erbita, mira como ahorita este tiene... Que viene marxidita. Esta nota venga ahorita, yo no te dejo calambrados. Ustedes son malditos, ya los tengo aquí cacatos. Ahorita y de tu ya están los pillos. Son tan cojones que van a ir a hacer un trío. ¡Tiempo!